Diente blanco, no te vayas Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo zarro No tuviste picaduras ni una sola calle Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Ya no masticas nada como antes Brillabas cuando sonreía y mascabamos pastillas Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada Tal vez era culpa mía, dime Diente, dímelo Odiente, explícame por qué te vas ahora Y tus sentimientos, perdóname Odiente Diente blanco Amigo, por mí no te preocupes Voy a estar en el cielo de los dientes pronto Llegaré Las cosas que comimos nunca olvidaré Por haberme cepillado siempre te agradeceré No me olvides, yo jamás te olvidaré El cielo de los dientes yo de ti me acordaré El diente más blanco a mí me reemplazará Todos los días lo voy a cepillar O diente amigo 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 Diente amigo